y como siempre al final de nuestro informativo el reporte de nuestra unidad investigativa lo hemos venido reportando la costa norte de nuestro país pasa por una de las sequías más fuertes de los últimos años pero la falta de agua potable no sólo es culpa de los fenómenos climáticos también hay mucho de corrupción y mala administración de los gobiernos locales este es el panorama noticias Caracol investiga en 1992 cuando el fenómeno del niño provocó el más drástico racionamiento de agua y energía que recuerda el país el gobierno de César Gavilla creó el Ministerio del Medio Ambiente y legisló para reforestar cuencas, ríos y bosques 22 años después el ex ministro de esa cartera Manuel Rodríguez afirma que la política ambiental fracasó y que la plata dispuesta para proteger los páramos como fábricas de agua se despilfarró 500 mil millones de pesos al año invertidos durante 20 años estaríamos hablando de 10 billones de pesos en la protección de las aguas ¿dónde están esos 10 billones de pesos? al ver las dramáticas imágenes de los campos y potreros en esta sequía Rodríguez afirmó que la ley prevé una tasa del uso del agua a quienes se benefician del líquido cobro que sea reducido uno de estos consejos comunales que hacía el presidente Uribe, los arroceros le pidieron que se rebajara la tasa de uso y la tasa de uso quedó prácticamente en todo el país en cero eso es una cosa absolutamente inaceptable, eso no existe en ningún país que funcione razonablemente, todo ciudadano tiene que pagar por el agua la ministra de ambiente Luz Helena Sarmiento acepta que hoy se paga tan solo 75 centavos de peso por metro cúbico de agua utilizada le preguntamos si hubo despilfarro de recursos en el pasado y que se está haciendo uno nunca va a mirar hacia el espejo retrovisor pero lo que estamos haciendo en este momento es que todo lo que se haga en el tema de planeamiento del agua especialmente tiene que irse al tema de ordenamiento de cuencas aunque el fenómeno del niño se demorará tres meses en comenzar, las pérdidas que manejan los gremios por la sequía aterran se habla ya de muerte de animales alrededor de 35 mil reces estos eran los cultivos de arroz en el Cesar hace un año, hoy están así la sociedad de agricultores de Colombia, SAC, habló por los arroceros se ha perdido cerca del 47% de las más de 4 mil 500 hectáreas sembradas eso que significa más de 7 mil millones van incurridas las pérdidas para hacerle frente a la sequía los ganaderos piden seguir subsidiando el transporte de comida de las vacas y los cultivadores con donar deudas Ricardo Lozano dice que en el agua no se piensa cada sector tiene que diseñar sus propias medidas de adaptación a esa realidad como frenando la deforestación haciendo mucho más eficiente su actividad mucho más eficiente el uso de las tierras mucho más eficiente el uso de los suelos pero siempre pensando en las consecuencias que ellos están teniendo sobre el recurso natural el niño se está gestando el IDEAND desde enero lanzó la alerta hay que cerrar la llave, hay que ahorrar energía a los agricultores intentar regar en las horas de la noche, en las horas de la madrugada por la llamada potrerización de suelos en Colombia se destruyen 140 mil hectáreas de bosques en octubre cuando llegue el niño subirán las temperaturas bajarán las lluvias y también el cauce de los ríos también aumentarán los incendios por eso hay que actuar ya Carlos Barragán, Rosso Noticias Caracol ¡Gracias!